Hola, soy Yolanda Rodríguez, una abogada con el buffet de García García Attorneys at Law. Tenemos varias oficinas por todo Texas, pero aquí en San Antonio puede usted venir a consultar conmigo sobre su caso de defensa penal, de defensa de deportación y peticiones familiares. Tengo yo más de cinco años de experiencia tratando casos penales, casos de inmigración, ya sea de deportación o peticiones familiares. Aquí usted puede venir a hablar conmigo en un lugar muy seguro para poder quitarle de sus dudas, guiarlo en la manera mejor para usted y su familia para garantizar algún permiso, alguna residencia, la ciudadanía o al menos tener un plan de acción porque esta administración ahorita nos está cambiando muchas las cosas y es importante saber dónde está usted y su familia y cómo es que los podemos proteger y mantenerlos juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.